¡Hola! Va llegando gente, esto es como una fiesta, va llegando gente. Va llegando gente al baile, como dicen. Exactamente, buenas noches, feliz sábado a todos. Santiago Cuño, ¿cómo va? Llegamos a otra semana más de Tango y Política, bienvenido, deje todo como está. Hoy, ¿qué hay? ¿Cuálita de cuadril, milanesa, lana, politana? ¿Cuál es el menú? No, pizza, sábado a la noche, pizza. ¿Vos decís que pizza? Para mí, un sábado a la noche, empanadas o pizza, es eso, no hay que cocinar. Listo, ¿no le de repisa y champán? Tango y política. No, pizza y New Age, que tenemos uno riquísimo de Bianchi, que le agradecemos un montón. Bueno, sí, lo vamos a abrir, ¿eh? Lo vamos a abrir hoy, ¿no? Sí, aparte tenemos un New Age que va a abrir un diputado, vamos a ver cómo... ¿Cómo abre un diputado? No va a abrir un diputado en New Age. Tenemos un fotógrafo en vivo, ¿lo querés ver? Mirá, acá. Sí, está Fede Núñez con nosotros, reconocido fotógrafo. Yo creo que ustedes fotos del programa permanentemente, bueno, él es el responsable, el irresponsable. Exactamente. Es acá, foto. Bueno, saquen vivo, muévasse, no se vaya hoy. No, no, no. Pase a la mesa, vengan a la obra, vengan. Mirá, mirá quién está ahí. Está Anita también, Ana Laura Román, adelante. Sin micrófono, con micrófono. No, no, no se esconde, vaya, vaya, vaya. Bueno, váyanse sentando. Muéstrenla. Bueno. La casa es grande y el corazón también. Tenemos, tenemos un montón de música, tenemos de todo, tenemos de todo, la verdad. Pero tenemos, como siempre, nos dedicamos a la solidaridad. El programa anterior hicimos la donación de una bicicleta para una institución de bien público que se dedica a los chicos que tienen enfermedades terminales. Les mandamos un beso enorme que es la Fundación Life. Life, exactamente, que bueno, donamos esta bicicleta, vimos al chico que se subió, que ya la usa, que la está disfrutando. Y la verdad nos da mucha alegría poder ayudar. Bienvenidos. Pero hoy también tenemos en Buenos Aires, ¿qué? Bueno, estamos viviendo la Feria de las Naciones, aprovechen, porque es el último fin de semana, la Feria de las Naciones, todos los años se hace, vamos ya por la edición número 36 de COAS y estamos con su vicepresidenta hoy que nos va a contar todo lo que hay. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a buscarla, la traemos acá con nosotros, que nos cuente. Bueno, pero, por supuesto. Vamos a buscarla. Elena, pasa el vaso, venga, venga para acá, muévasse con libertad, acompáñenos, bienvenida. Bienvenida, ¿cómo le va? Bien, muy bien, vení por acá. Un placer recibirla. Gracias, Elena. Usted es la vicepresidenta de COAS. Y por la espera también, pobre. Soy la vicepresidenta de COAS, exactamente. ¿Desde cuándo? No, desde hace cinco años o seis. Y esta en particular, ¿qué diferencia tiene con las anteriores? Nada, que volvimos a la rural como primera medida. Bueno, ahí está. Porque antes estábamos en el predio de exposiciones de la ciudad y cuando empezamos, empezamos en la rural. Después la rural tuvo estas dificultades, se vendió, vino y ahora volvimos a la rural este año porque... ¿Están contentas de volver a la rural? Estamos felices de volver a la rural. Bueno, fue nuestra casa primera, que nos recibieron muy bien, ahora también, pero el gobierno de la ciudad está remodelando el predio de ellos, que es bastante importante. Entonces, va a estar buenísimo Buenos Aires, sin ninguna duda. Le pregunto, porque la gente a veces no sabe, ¿de esto hay un hecho solidario atrás? Absolutamente. Nosotros, digamos, con la Feria de las Naciones, es nuestra principal fuente de ingresos. Nosotros, con eso recaudamos plata, bastante, y con eso donamos aparatología de alta complejidad a los hospitales que los necesitan. ¿Nacionales, municipales? No, los de la ciudad. Los de la ciudad. Son 33. Después... Eso es interesante, un poco me contabas el hecho de, claro, de tomógrafos... Estamos haciendo, exactamente, estamos tratando de, digamos, instalar tecnología, y además hacerle el seguimiento a ese aparato, que es muy importante, porque una luz de una sala de cirugía sale muchos dólares, sobre todo. Claro. ¿Cuál es nuestro objetivo, el de todos, para ayudar en este año? Bueno. O sea, ¿qué es lo que se va a hacer con la plata de este año? Con la plata de este año, bueno, veremos las necesidades de los hospitales, que por supuesto los consensamos con el director del hospital, y bueno, no sé cuánto vamos a sacar en la feria, que es nuestro principal, por eso le pedimos que vayan, y que vayan este fin de semana. ¿Qué horarios? El lunes, el lunes se remata todo, o sea que no queremos que nos quede nada. Que quede nada, cierra las 21, así que el lunes feriado hay que aprovechar y todo este fin de semana. Todas las ofertas. Y todas ofertas, muy bien. Te propongo lo siguiente. Además de hacer compras para las fiestas, para el arbolito y demás, todos los regalos de Navidad. Estamos ayudando. Todos los regalos de Navidad. Todos los regalos de Navidad. Y ahí tenemos algunas cosas. Ahora, espere que ahora vamos a ver, pero vamos a hacer algo totalmente heterodoxo, como nos corresponde a este programa. A ver, a ver, a ver. Diputado Lipovetsky, legislador por la ciudad, pase al frente, por favor. Adelante, Lipovetsky. Porque acá hay alguien que hace algo por la ciudad, colaboran con los hospitales de la ciudad. Diputado Lipovetsky. Hola, ¿cómo estás? ¿Se conocían antes? ¿No? Bueno, tiene acá la vicepresidenta de Coas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes sabían la tarea de que lleva Coas adelante? Sí, claro. Es una tarea hace muchos años que la vienen haciendo y vienen ayudando muchísimo a los hospitales de la ciudad. Son muchos hospitales, son 33, como bien decía. Así que realmente la tarea que hacen es fantástica. Y la verdad que siempre estamos muy agradecidos en la ciudad. Y todos los porteños están agradecidos. Y toda la gente que viene del resto del país también a atenderse de la ciudad. Sí, porque no. Del resto del país y de los países vecinos. ¿Hay algo que los legisladores puedan hacer por Coas? Hacen todo. ¿Hacen todo? Sí, hacen todo lo que pueden. Bien, bien Lipovetsky. Todo lo que les pedimos. Bueno, esta vez no hay reproche. Claro, claro. Está bueno. Todo lo que les pedimos. Bueno, tenemos una compañera en el bloque que trabajó mucho en Coas. ¿Cómo se llama? Fue la anterior presidenta de Coas, Carmen Polledo. Muy bien. Entonces les propongo lo siguiente, Lipovetsky. Ustedes, yo sé que es legislador y trabaja en política, pero conduzco un rato con ella, que les muestre lo que trajo. Y vendan ustedes, que son los que venden la ciudad, y Coas, porque hay que ir este fin de semana. Hoy, mañana y el lunes. Bueno, yo quiero decir que hay, además de nuestros stands, que son los stands de Coas, hay 200 expositores de la ciudad de Buenos Aires, o vienen de todos lados, de Perú también, a poner un stand y venden. Hubo una feria de las naciones o algo así, un encuentro de las colectividades en la legislatura, que presidió Ritondo en esta semana justo. Así es. Bueno, las colectividades vienen a bailar todas a los espectáculos de la feria. Bueno, Ritondo no falte, lo están llamando. Claro, vale decirlo que además de tener productos para comprar, la gente también tiene espectáculos artísticos muy buenos. Muy buenos. Antes de ayer estuvo el señor que ganó, el carnicero, el señor que ganó cantando por un sueño. Muy bien. Extraordinario. La feria entera lo aplaudió. De acá se van a llevar varios cantores de tango y una orquesta. Pero le propongo, pasen ustedes dos y véndanos qué es eso. A ver, cuéntenos. Nosotros nos quedamos acá. Mirá si lo reemplazan. Mirá qué buen dúo. Mirá qué buena pareja. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, acá tenemos carteras. Acá están los precios, 39 pesos. Esta es muy linda. Pero mirá qué barato, 39 pesos. 150 esta a la playa. Esta es para ir a la playa, ¿no? Más playera sería. Más playera. Esto es una cubertera para poner cubiertos o si no... Cubiertos, una botellita también ahí. Una botella de cerveza, por ejemplo. Sí, o vinagre o aceite para la mesa. El horario del alcohol, diputado. Bueno, estamos bien. Estamos en un buen horario. Muy bien. Un shawl. Mirá qué divino. Esta cartera, 150. Esta me la quiero llevar yo para mi esposa. La verdad que es muy buena. Muy linda. Muy linda. Y es una declaración para su esposa. Sí, por supuesto. Y esto es un regalo para usted. Muchas gracias. Muy bien. Un aplauso. Muchas gracias. Vamos. Podrán lo que es lo sonrido también. Muchas gracias. Miren, voy a hacer así. No es protocolar, pero usted siga que yo me la pongo. Bueno. Y esto es de los... Yo te ayudo, Elena, porque es la provisión con productos alimenticios regionales y gourmets de todo el país. Hay picadas especiales de Mar del Plata, salame de Mercedes, fiambre, miel de Tandil, el salame de Colonia Carolla de Córdoba. ¿Está ahí? Está acá. Ay, qué rico. Acá está. ¿El salame de dónde? De Colonia Carolla. De Colonia Carolla. Ahí está. Permiso, eh. Vamos con Colonia Carolla. La mermelada de San Pedro. Por ahí también está frutas secas de Mendoza, aceitunas y especialidades de la Pampa también hay. Qué rico todo. Qué rico todo, eh. Qué rico. Miren lo que es esto, gourmets. Sí. Miren lo que es, hay portobelos. 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 Hortalizas, sí. Muy bueno. Pan dulce para la fiesta, chocolates, alfajores. Hay de todo, así que no se lo pueden perder. Aprovechen este fin de semana a disfrutar y, bueno, y ver y conocer y comprar cosas ricas para Navidad. Todo para Navidad. Ay, miren estos alfajores. Eso sí. Y, bueno, y después hay 200 expositores, digamos, que también venden todas sus cosas. El último día todo el mundo remata o... Claro. A precios más baratos. O sea que el lunes arde la feria. Sí, pero a mí me dijeron, gente que tiene que hacer una cola terrible porque en donde están todas estas cosas hay cantidad de gente. Así que no, dejen a último momento. Vayan antes. Bueno, abre a las 2 de la tarde mañana. Y el domingo. Y el lunes que he feriado a la 1. Todos los días cierra a las 9 de la noche. Muy bien. Bueno, no hay excusa. Y además por una buena causa, ¿no? Bueno. Hay que ir, hay que ir. Hay que estar. Bueno, este cuño se está poniendo en vivo. Atención a la corbata. Mirá qué linda corbata. Sí, corbata. Bien, mejor. ¿Volvemos con vos? Ahí está. Mirá, me acomodo así. Mirá qué linda. Ya tengo corbata de coas. Vení, vení. Bueno. En vivo. ¿Corbata juega en racing? Tengo mal el cuello, Norita. A ver. Mirá. Este, de acá. Perfecto, quedó bien. Ahí. Ya está. Ahí. Listo. Si usted ve una promo con otra corbata, olvídese. Ahí. Mirá que está. Ahí está. Bueno. Para las mujeres, todo fantástico. Tenemos uno de diseñadores, que los diseñadores argentinos nos han dado sus dibujos y sus prendas. Para las niñas y prendas. No, para llevar. Las que vamos a hacer afuera y las traemos a vender. No se va ahora. ¿Se queda con nosotros? ¿Cómo no? Siga vendiendo. Nos dejan un poco la pista, diputado, acompañe a la señora. Haga de anfitrión, porque nos vamos a meter con el tango. Muchas gracias. No se vayan. No, por favor. Feria de las Naciones. Feria de las Naciones. O sea, mire la corbata que se puede llevar de la Feria de las Naciones. Me gustó esa cartera blanca, esa cartera rosa. ¿Cuál te gusta? ¿Esta? Todas, me gustan todas. ¿Cuál te gusta? ¿La blanca? La blanca para Anita, me parece. ¿Te gusta o no te gusta la blanca? Me encanta, pero me gusta más Anita. Si te gusta la blanca, quedate la bonita. No, no, la rosa, la rosa. Pero no, por él es para la mujer de Lipovetsky. Ay, qué problema, chicos. La rosa, pero elegí una. La rosa de Norita, la rosa. Muy bien. Porque ella rosa. Ponétela. Listo, yo voy con la rosa y no con la corbata. Ahí está. De la Feria de las Naciones. Ahora sí, con corbata y cartera nueva, ¿nos metemos con el tango? Vamos. Hay una orquesta acá, síganme, miren. Hay de todo. Bandoñón, piano, bajo. Flauta, traversa. Y unos bongos modernos que me sacaron de contexto. Eso que está acá, venga, mire, diré. Esto que está acá vendría a ser lo que toca el negro rada, pero sintético. Claro. Bien chiquito. El micrófono, ¿dónde está? A ver, pásenmelo. A ver, el micrófono. Porque usted piensa en los tamboriles uruguayos. No, nada. Tome. Mucho respeto y su V tango. Esto es una batería electrónica. ¿Estamos bien con el micrófono, diré? ¿Está saliendo bien? ¿Todo bien? ¿Está prendido? Bueno. Bueno, ¿esto qué es? Batería electrónica. Toque. Mirá. Guau. ¿Qué tal? ¿Y esto se usa para hacer tango? ¿También se usa para eso? ¿Usted está seguro? Sí, totalmente. Bueno, está bien. Vamos a probar. Después del primer tema le cuento. Se ríe el director de la orquesta, se nos ríe. Bueno, ¿cómo anda, amigo? Bien. Bienvenido. Tome su micrófono. Un gusto en estar acá. La verdad que es un gustazo. Igualmente. La semana pasada ya nos acompañaron y ahora vino con toda la banda. Sí, yo no sé cómo insistieron, pero... Los aplausos. Qué bueno el que canta, qué bueno el que toca. Qué bueno que vengan todos. Estamos ya empezando los festejos del Día del Tango. El 11. Y estás invitado, están, perdón, invitados para el Teatro Astros. ¿Las mujeres también? ¿Ya también? Sí, sí, yo también, por supuesto. ¿Estás seguro? Tango de Cosa de Hombre, ¿se acuerda bailábamos nosotros? Lucho, por favor. No, el Tango de Cosa de Hombre, pero si no tenés una mujer... No aprendo nada. Yo sigo vendiendo cosas... Mirá que han visto cosas en esta época. Mirá, como me mirá, señorita, ya me clavó la mirada. ¿De qué habla el pelado este? Bueno, ¿a qué hora hay que estar? A las 10 de la noche, a las 9 y media de la noche, que está en el Teatro Astros, día 11 de diciembre, presenta y organiza a Alba Cristian, una luchadora de... Sí, señorita. Y ahí va a haber un elenco más que importante. Ahí vamos a estar y ahí que está. Con la cana que estamos nosotros. Teatro Astros. Un placer. El Teatro Astros, ¿a qué hora? 9 y media de la noche. 29 y 30, el día 11. Exactamente. Bueno, muy bien, ahí vamos a estar. ¿Con qué empezamos? ¿Quién es el cantor? ¿Se lo traigo? No. No, van solos. Para empezar, sí. Muy bien. ¿Con qué van? Un tema de Jorge Caldara. A ver. Patético. ¿Cómo se llama? Patético. Nada que ve con la política, no está dedicado a nadie. No, no, Lucho no. No, Lucho no. Nada. Por favor, no lo digas. Bueno, vamos con patético. Patético. Que se haga cargo, que se haga cargo. Listo. Yo no. Vamos. 1, 2, 3, 4. Vamos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Querés contar algo, Elena? No, tampoco. No se puede, ¿no? También es secreto. Fin de semana porque todo es secreto. Todo se pone en su último día. Hay que ir. Hay que ir para sacarte la duda. Hay que ir y hay que agradecerle a las colectividades. Esas van todas, todas solidarias. Bueno, está bien. Maravillosos. Y el que quiere la ve a Solcito de paso. La ven a ella. Una rubia bonita ahí arriba es Solcito. Por supuesto. Bueno, ¿vamos con otro tema? Sí. Digo, con otro tema musical, no otro tema. Ah, con otro tema musical. Porque tenemos dos cantantes. Dos cantores de primera que la rompen. Después les voy a hacer un desafío. A ver si se animan a payar en tango. Cara a cara. ¿En serio? Uno contra el otro. Va tango contra tango. ¿Voy a poner a la gente en problemas siempre? Hay que ser heterodoxo. Ay, Dios mío. Lo llamé y le digo, ¿qué hago en el programa? Hacer algo heterodoxo. Bueno, ahí está. ¿Con qué van? ¿Qué cantor quieren primero? Elijan ustedes. Gerardo Emilio. ¿A Gerardo Emilio? Gerardo Emilio, al frente. Un aplauso, por favor, para Gerardo. Un aplauso para Emilio. Bravo. ¿Cómo estás? Solmicu, venga, venga. ¿Estás con micrófono? Sí. ¿Cómo anda, mi amigo? Ahí está. Se lo iba a dar a una señorita, pero si usted lo quiere agarrar es cosa suya. Ve, mire, esto es lo que se perdió. No, vení, solcito. Vení, pasa solcito. Ella le iba a dar el micrófono, usted se apuró. Mire lo que se perdió. ¿Otra vez quiere? Lo dejo solo. Espera un minuto. ¿Qué le devuelve al micrófono? Hace de cuenta, puede andar y traéselo. No pasó nada acá. Usted quédese acá. Ahora se lo trae en el micrófono. Ahora viene el micrófono. A ver, solcito, dale el micrófono. Vamos, adelante. Ahí está. Es el señor que tiene el bandoneón en el salsolapa. Muchas gracias. Ahí está. Muy bien. Vení, solcito, vení. No tiene micrófono, ¿eh? No importa, vení, agarrate el de Nora. Acá. Vení conmigo. ¿Qué sentiste cuando le diste el micrófono? Nada. Nada. Bueno, anda, tómatela. Listo, siéntate ahí. Quédate ahí. Siéntate, siéntate acá. No sintió nada. La va a tener que conmover cuando canta. Vamos a tocar. Vamos a tocar. Vamos a hacer un tema de los hermanos Espósitos. Naranjo en flor. Naranjo en flor para solcito. Para solcito. Para solcito. Para todas. Vamos. Bien. Para todas las. Pero deje una. Agarre una. No puede para todas. Bueno, vaya con Naranjo en flor para todas. Para todas. Perfecto. Vamos. Era más blanda que el agua. El agua blanda era más fresca que el río. Naranjo en flor y en esa calle de estilo. Naranjo en flor y en la calle perdida dejó un pedazo de mí y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al final darse un pensamiento. Naranjo en flor, promesas y en la calle de estilo. Amor que se escaparon de la tierra, después, que el amor, donde fue, toda mi vida sin ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja suerte, que me ha dejado aclobarrado, como un pájaro así. Que le habrán hecho mis manos, que le habrán hecho para dejarme en el pecho. Su dolor, dolor de fiesta con él, pasión de esquina, con un pedazo de brillo, naranjo en mi amor. Eterna y vieja suerte, que me había dejado aclobarrado, como un pájaro así. No sé, no sé, no sé. ¡Bravo! Pero fue ovación hoy, ¿eh? Ovación. Ovación. Ovación, ¿eh? Muy bien. Y así seguirá. ¿Usted va a ir también al Astro? Sí, nosotros tenemos el Teatro Astro. Ya está. No podemos ir a Coa, porque tenemos un saldo, pero tenemos que ir. Vamos a estar un día, no. No va a ir a Coa. Pero tienen que ir, aunque sea comprar algo, pero pasen por Coa. Y voy a ver si puedo pasar antes de la Coa de la Paz. Vaya de las Naciones, tienen que estar en la Rural, hasta las 9 de la noche, Lucho. Tienen que ir, por supuesto. Vamos a hacer todo lo imposible para colaborar. Tome. Haga de cuenta que fue a Coa, ¿eh? Ay, qué bueno. Porque usted va a la Vá. Es dietético, ¿eh? ¿Eh? Es dietético. Es dietético, es tranquilo. Bueno, menos mal. Para el grupo. Haga como si fue, venda, venda. Diga, estuve en Coa, estuve en Coa, venda así. Bueno. Vayan. Hoy en la tarde estuve visitando Coa. Grandes artistas. Grandes artistas. Buenas conductoras. Buenas conductoras. Buenas gente de maravilla. Gente de maravilla y buenos productos. Buenos productos. Buenos productos. Llenos de legisladores que los ayudan. Bueno, justamente de la estancia, la tranquilidad. La tranquilidad. Bueno, de todo tenemos eso. Ya vendimos, hicimos de todo por Coa. ¿Le queda más tango? Sí. Tiene que ir. Luego, ahora la orquesta va a ser un instrumental. No, tranquilo, tranquilo que tenemos más tango. Viene el otro que va a pasar con usted. Entonces voy a avanzar yo el micrófono. No, vaya, vaya, tranquilo. Muchas gracias. Ahí va. Bueno. Tome, Rocco. Hoy hay votación de los personales de televisión. Vení, Rocco, vení. Venga, venga. Hacete amigo. Venga, venga. Vení, Rocco. Votó ya, votó. La democracia obliga a votar. ¿Votó? Sí, voté. Votó. ¿Me dice a quién? A Lunes. A Lunes. Bueno, lista única, ganamos nosotros. Bueno, listo. Hoy se vota. Hoy se vota. Había votaciones y estaban todos ahí. Estamos en el recuento que va a durar dos minutos. Claro, para la televisión. Bueno, listo. ¿Te parece si, cambiando de tema una vez más? Cambiame la música. No, cambiamos de tema. Ah, de tema. Porque vos viste que vamos, venimos. No paramos. Vamos con Lipovetsky, un minuto. Bueno. Porque yo tengo una duda, Lipovetsky. A ver. ¿Qué hacemos con los trapitos? Uy, qué problema. Es un problema en la ciudad. Realmente es un problema. ¿Y cómo se soluciona? Yo creo que la solución es votar una regulación que permita que la actividad no se pueda hacer en la ciudad. Lamentablemente. Prohibir los trapitos. Sí, prohibir la actividad más que prohibir los trapitos. La realidad es que el espacio público es de todos y por lo tanto nadie tiene derecho a apropiarse y a cobrar por, digamos, por tener ese derecho, estar cuidando una calle determinada. Y realmente han pasado situaciones de muchos abusos, de situaciones donde, por ejemplo, en recitales masivos han llegado a cobrar hasta 150 pesos por obligando, y encima obligándola a la gente a cobrarlo. El sitio le dice que se le hace la cabeza así. Y... No, además que te vas con el auto y no sabés dónde ponerlo, no siempre hay un estacionamiento cerca, te corres el riesgo de que te lo rompan, a veces hay agresión. No, la verdad que es un tema complicado. La verdad que es un tema complicado, al igual que los limpiavidrios, ¿no? La verdad que la gente tiene miedo, se siente apretada por esto, hay mucho temor y creemos que la mejor manera para poder evitar estas situaciones es justamente prohibiendo la actividad. Es lo que ha hecho, ha propuesto el jefe de gobierno, que ha elevado un proyecto de ley a la legislatura para tratar de debatirlo. En su momento intentamos sacar una ley de ese mismo carácter hace dos años y no lo logramos. Esperemos que ahora podamos contar con el apoyo del resto de los bloques opositores para poder realmente regular esta situación, que realmente es grave, hay mucha gente muy preocupada, recibimos quejas todos los días de gente que recibe, que le obligan a tener que pagar para que le cuiden el auto. Y aparte por una cuestión de sentido común, uno cuando sale de su casa no se encuentra en la puerta de su casa con alguien que le dice, te limpié la vereda y te cobro por esto. Esto va a ser lo mismo, la calle es de todos y por lo tanto nadie tiene derecho ni a apropiársela. ¡Suscríbete al canal!